Cristiano, ¿qué? Ahora a 5 y a dormir, ¿eh? Cristiano, ¿cinco qué? Llorar, a llorar, a dormir, no a llorar Ya está, 2-0, ni manita ni nada, 2-0 y fuera Pues adiós papá y a Italia, no vuelvan ¡Veis lo calentito de aquí! ¡Vaí, pa Italia! ¡Veis lo calentito de aquí!